En la comunidad de Hoyadas, municipio de San Lorenzo, en las últimas horas se realizó el arresto por parte de la policía a un sujeto quien se presume habría violado a su propia hija. La misma se trataría de una menor de 14 años quien se encuentra embarazada de siete meses. Así lo confirmó el comandante de la policía, Freddy Gordy. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encuentra en investigación para esclarecer este hecho. Hasta el momento, el padre de la menor se encuentra en celdas policiales a la espera de las medidas cautelares.